Cómo hacer feliz a tu gato. Atención y cariño. Mucha gente cree que los gatos son criaturas reservadas y que no se encariñan con los tutores, pero no es así. A los gatos también les gusta la atención y les encanta interactuar con sus dueños. Procura hablar con el animal constantemente y tómate un momento del día para acariciarlo, especialmente detrás de las orejas, a los lados del hocico y debajo del mentón. Tenga cuidado de no tocar la cola y las patas, ya que la mayoría de los gatos odian que los toquen en estas áreas. A pesar de disfrutar de esta interacción, los gatos no permiten que los acaricien por mucho tiempo. Si se vuelve inquieto o estresado, deténgase inmediatamente. Salud en orden. Al igual que los humanos, los animales también necesitan atención médica. Es obligación del tutor llevar al gato a una revisión general con el veterinario al menos dos veces al año. Además, es fundamental vacunarlo correctamente y observar su comportamiento. ¿Notas algo extraño? ¿Cómo pérdida de peso repentina, falta de energía o una postura más agresiva? Es hora de buscar ayuda y seguir el tratamiento indicado. Gatificación. La gatificación, un término que está de moda y ha hecho felices a muchos gatos, es algo muy importante para los peludos. Dado que es insalubre, e incluso peligroso, dejar gatos en la calle, el concepto apunta al enriquecimiento ambiental. Por tanto, un gato en un piso es feliz siempre que tenga el espacio adecuado para él. Ofrezca juguetes para un gato feliz. A los gatos les encanta jugar y necesitan interactuar con los objetos de alguna manera, especialmente cuando se les deja solos por mucho tiempo. Invierten juguetes en forma de ratones, pelotas y nichos más altos para que puedan trepar y estimular su instinto cazador. Otro consejo es dejar una caja de cartón cerca. Les gusta usarlo como refugio y rascador para mantener sus uñas afiladas. Nutrición apropiada. Es habitual ofrecer siempre el mismo tipo de pienso a los felinos, pero también les encantan las raciones húmedas de sobresilatas. Habla con un veterinario para saber cuál debe ser la dosis recomendada según el peso, la edad y los hábitos del animal. Además de hacer feliz al gato con más variedad, dar bolsitas a la mascota también aumenta la ingesta de líquidos, contribuyendo a la salud del animal. Y recuerda que un animal sano también es más feliz. Cultiva plantas y ten un gato feliz. Un problema muy común entre los gatos es la bola de pelo, que se produce cuando ingieren exceso de pelo durante el famoso baño de gatos. Para evitar problemas digestivos, les gusta comer plantas. Es posible encontrar jarrones con especies aptas para gatos, que se pueden repartir por la casa. Vale la pena recordar que debe ser supervisado por el veterinario. Mantener la casa limpia. Al contrario de lo que algunas personas piensan, los gatos son limpios por naturaleza. Incluso son capaces de bañarse solos. Esta habilidad está ligada al instinto de cazar y sobrevivir. Por eso, les gusta vivir en un entorno impecable. La suciedad hace que los gatos se sientan infelices y estresados. Procura dejar la casa limpia, especialmente los lugares donde habita el animal. Se debe tener cuidado con la caja de arena higiénica. Si la felina cree que está sucia, puede buscar otro lugar para hacer sus necesidades. La recomendación es cambiar la arena al menos dos veces por semana y retirar los residuos una vez al día. Cuidado, haz feliz al gato. Gato feliz es el que vive dentro de casa. Salir a la calle ofrece al animal varios riesgos, como enfermedades, peleas, malos tratos y atropellos. Los paseos solo deben hacerse con correa y guía. Incluso cuando están en el interior, a los gatos les gusta seguir lo que sucede afuera. Es exactamente por eso que es común verlos en las ventanas. Están felices de pasar horas acostados en estos lugares, así que deja el camino despejado para que puedan trepar a las ventanas y recuerda protegerlas con mallas para evitar accidentes. No muevas las cosas. Los felinos están llenos de peculiaridades y se estresan cuando algo cambia dentro de la casa. Procura dejar los muebles en el mismo lugar y que no interfieran con la rutina del animal. Se acostumbra a encontrar juguetes, areneros y paseos en determinados lugares y se sentirá mucho más seguro si puede tenerlo todo siempre a mano.